Es interesante ver que en este tipo de ferias, donde tú tocas no solamente al consumidor final, sino todo a lo que se va a hacer negocio, todo tipo de posibles compradores en diferentes escalas y para diferentes tipos de productos. La ventaja que tenemos en República Dominicana, tenemos la semilla del cacao, podemos ya exportar semillas de cacao a sectores más especializados y nos encontramos con ese mercado. Nos encontramos con mercado de productos semiprocesados, nos encontramos con mercado de venta de productos terminados. O sea que pudimos abarcar diferentes aspectos y tenemos una lista ya de potenciales compradores para diferentes tipos de necesidades y entendemos que en ese tema nos fue súper bien. Gracias.